Johnny Rosa Odise Cero Sentimento Parece que te pesa la conciencia Y no puedes sacarme de tu cabeza Parece que te pesa la conciencia Y no puedes sacarme de tu cabeza Y ahora estoy buscando que te perdone Que te perdone yo Debo que me mataste las ilusiones Que te perdone yo Y ahora estoy buscando que te perdone Que te perdone yo Debo que me mataste las ilusiones Que te perdone yo Y yo no quiero coro coro contigo Ni siquiera como amigo Escucha lo que te digo Tú me heriste y recibiste tu castigo El amor pa' mí no es así Y el sentimiento está en peligro Dica que así, dica que tú me amaste Y como perro tú me trataste Como juego conmigo jugaste Conmigo ya no tú la mataste Y ahora estoy buscando que te perdone Que te perdone yo De lo que te pase no me alegro El calma te cobro Pero por eso no celebro Y salgo pa' la calle Porque soy un hombre nuevo Y tienes que aprender Que esas son las reglas luego Tuviste que bajarle Mamita deseo Aprendí que no es pa' siempre Y por eso no me apego Ya yo no soy una víctima de tu maldito juego Quieres jugar conmigo Pero en tu equipo ya no juego Yo no soy una víctima de tu maldito juego Quieres jugar conmigo Pero en tu equipo ya no juego Pero en tu equipo ya no juego Pero en tu equipo ya no juego Y ahora estoy buscando que te perdone Que te perdone yo Debo que me mataste las ilusiones Que te perdone yo Y ahora estoy buscando que te perdone Que te perdone yo Debo que me mataste las ilusiones Que te perdone yo Montro Redé produciendo Dímelo Miguel Mateo Padrino